¿Por qué decidiste venir a Devower? Estamos muy pobres en la industria como productores. Creo que un primer paso bueno sería, como en su momento Japón lo empezó a hacer y sigue haciendo, que hay juegos que solo salen para Japón y no salen de ahí y el mercado es bueno, empezar a olvidarnos un poco del malinchismo y también producir cosas para nosotros, empezar digamos paso a paso, no buscar ir de lleno a nivel mundial, no querer correr sin saber caminar. Y en particular a mí me gusta mucho el área de escribir y también el área de relaciones públicas que creo que es muy importante para tanto el desarrollo como la distribución correcta de los juegos. Hemos visto que aquí en México aún siendo buenos compradores hay empresas extranjeras que no nos toman mucho en cuenta o hacen eventos muy chafas o recordaremos alguno en un estacionamiento hace poco. Entonces creo que también hace falta que conocer al mercado correctamente los que hacen videojuegos poder conocer.